charlas literarias es un espacio para hablar de libros y literatura buenas noches bienvenidos al sexto episodio de esta tercera temporada donde hablaremos sobre cómo autopublicar como siempre nos transmite cada jueves a las 8 de la noche 1900 radio en línea y los viernes son viernes de charlas porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita yo soy javier martínez licenciado en letras antropólogo con posgrado en lingüística magíster en comunicación autor editor y traductor en este episodio vamos a hablar acerca de cómo autopublicar bien la idea de este tema surge precisamente porque como parte de mis labores y también como parte de mi actividad personal estoy inscrito en varios grupos de facebook acerca de qué es la literatura pero especialmente de escritores que están interesados en el mundo editorial y es en esos espacios donde me ha llamado la atención que se repiten muchas veces y de manera muy constante ciertas preguntas y las preguntas que más he notado son las que intento o intentaré responder en este episodio una de ellas es cómo puedo escribir bien la otra es cómo se edita un libro también si recomiendan el uso de amazon y vamos a encontrar ahí que hay opiniones muy encontradas y especialmente aquellos a los que no no les gusta amazon entonces qué pueden hacer que otras plataformas de distribución existen y bueno todos esos temas espero yo responderlos en este sexto episodio sin embargo para comenzar debemos aclarar qué significa eso de autopublicar autopublicar implica que el autor se conoce se hace responsable de su autoría pero también de la edición programación diagramación y comercialización de su libro básicamente es como un perdón aquellos hombres orquesta para como los músicos hombre porque está que un perdón que ejecuta el instrumento principal pero con los pies lleva el ritmo y con las rodillas lleva otro instrumento bueno algo así se trata de la autopublicación algunas veces puede este autor que quiere autopublicarse contratar profesionales especializados para ciertas áreas que se le hacen más difíciles y la mayoría de veces lo que he visto que contratan son diagramadores especialmente para la portada y con suerte la contraportada sin embargo todo lo demás que vamos a ver los otros procesos en este episodio usualmente tratan de hacerlos por sí mismos casualmente ayer precisamente le comentaba yo a uno de los participantes en esos espacios de esos grupos que le recomendaba contratar un servicio profesional de corrección de estilo y entonces me dice si es que no tengo dinero entonces quiero hacerlo por mí mismo perfecto pero cuando se trata por ejemplo de diagramar no se animan a hacerlo por sí mismos porque saben que no tienen la experiencia que no tienen la preparación o que desconocen el área bueno no sé entonces por qué si creen tener la experiencia en esta otra área que para ser sincero no es exactamente lo mismo que escribir literatura para nada de hecho son dos dos temas completamente distintos que espero desarrollemos hoy entonces no es nada nuevo esto de autopublicarse aunque debo admitir que en los últimos años ha sido el principal tema en la industria editorial sin embargo desde hace muchos años ya incluso me animaría a decir décadas existe algo en las editoriales que se llama la coedición y que en todos los países de latinoamérica lo conocemos que básicamente consiste en que un editorial le ofrece a un autor publicarlo si y solo si este está dispuesto a invertir en la mitad de lo que cueste la publicación claro esa mitad usualmente incluye los servicios editoriales y la impresión mientras que la editorial pone de su parte la comercialización algunos servicios específicamente etcétera la verdad es que al final el autor termina pagando prácticamente su publicación y muchas veces lo que se hace es que se le da por ejemplo la mitad de la del tiraje completo y la editorial pues se queda con la otra mitad y cada uno mira que hace por su lado hay editoriales concretamente que dicen que básicamente de eso viven no es ni bueno ni malo simplemente es una forma distinta de patrocinarse a sí mismo digámoslo así la edición porque la editorial no está dispuesta a arriesgarse en ese título concretamente y usualmente esta fórmula funcionaba más que nada para libros impresos actualmente la autopublicación se centra más que nada en crear libros electrónicos porque desde la creación de internet y el acceso a las tecnologías de información y comunicación este ha sido precisamente el enfoque que se le ha dado y de hecho ha cambiado bastante el mundo editorial ¿por qué? porque precisamente el internet ha venido a crear las ventas en línea por ejemplo que de hecho buena parte del mundo editorial durante esta época de la pandemia del COVID ha sobrevivido precisamente gracias a este canal de ventas también se creó por supuesto el internet no fue el internet por supuesto que hay nombres y apellidos que espero que lo abordemos en otro episodio pero el internet facilitó y difundió la creación del libro electrónico así como de plataformas de autopublicación por ejemplo Amazon vamos a verlo más adelante de hecho comienza como librería y después ya empiezan a distribuir cualquier otro tipo de mercadería pero empiezan concretamente con libros algunos datos interesantes sobre cómo la autopublicación y el internet ha venido a cambiar por ejemplo el mundo editorial encontré por ejemplo investigando que según la cámara del libro de Colombia entre 2012 y 2016 hubo más venta de libros perdón hubo más venta que libros editados lo cual es positivo obviamente pero un dato interesante es que el mercado del libro electrónico creció del 3.6 al 10.5% casi se triplicó este es un ejemplo de cómo el mercado del libro electrónico ha crecido al menos en Colombia mientras que en Argentina la cámara argentina del libro indica que entre el 2016 y 2020 la versión digital más la nativo digital pasó del 17% al 37% también prácticamente se triplicó así que de manera general podemos hablar de una triplicación del mercado del libro digital que además no se ha detenido sino que todo lo contrario está en constante expansión por cierto un dato interesante es que la cámara argentina del libro hace la diferencia entre una versión digital y el nativo digital en el sentido en que hay libros que se venden en versión impresa y en versión digital y aquellos nativos digitales son los que nacieron como libros digitales y se mantienen como tales muy bien otro dato interesante es que las editoriales argentinas en el 2020 publicaron 9,726 libros y la autoedición llegó a 4,983 perdón 4,683 ejemplares casi la mitad ¿si? entonces es interesante que casi la mitad de libros que se han publicado en Argentina o los libros digitales de Argentina llegan a sumar casi la mitad de los que se publican en papel la autopublicación tiene personas a favor personas en contra debido a que hay varios puntos que sustentan estas posiciones vamos a ver por ejemplo las ventajas de la autopublicación la primera es que los autores sin posibilidad de ser publicados lograrán al fin llegar a las librerías y de hecho no solo a las librerías locales sino que prácticamente a todo el mundo está usted en Guatemala publica en Amazon y su libro puede ser adquirido en Japón en China en Filipinas en las Islas Salomón donde sea que haya una conexión a internet algo que obviamente antes era prácticamente imposible otra ventaja es que el autor tiene el total control de aspectos que antes no tenía como por ejemplo el diseño de la portada o los canales de distribución puede no solo opinar sino de hecho literalmente fabricar su propia portada y también decidir en qué países sí en qué países no de qué manera quiere distribuirlo esta manera me gusta esta otra no y entonces puede tener un total control que antes estaba únicamente en manos de las casas editoriales y otra gran ventaja es que el porcentaje de regalías es mucho mayor el que le llega al autor en el caso de la autopublicación y usualmente llega a ser del 100% prácticamente a menos por ejemplo como sucede en muchos casos que se deje a consignación en alguna librería donde obviamente pues la librería gana un porcentaje sobre estos libros otra ventaja es que para autopublicarse existen muchos videotutoriales en YouTube por ejemplo existen libros gratuitos de hecho sobre cómo fabricarlos e incluso podcast como este donde abordamos el tema de la autopublicación pero no todo es positivo por supuesto que la autopublicación también tiene sus desventajas mientras que habíamos hablado de que todos los autores tienen ahora la posibilidad de estar publicados al final se convierte también en una desventaja porque se publican muchos libros sin un filtro de calidad literaria básicamente ahora literalmente cualquiera puede publicar un libro aunque esté mal hecho mal fabricado e incluso mal redactado muchas veces en estas mismas páginas de redes sociales que les menciono los autores reflexionan al respecto porque muchos comparten sus libros que perdonen usted pero que incluso a veces llegan a tener faltas de ortografía de nivel de primaria si entonces pues si la democratización lleva también a la posibilidad de que libros muy mal hechos se difundan pero eso no es lo peor lo peor es que la competencia es demasiada al mundo al punto perdón que han llegado a saturar el mercado con títulos de tal manera que es mucho más difícil hoy destacar entre 20 mil títulos de poesía por ejemplo cuando antes competíamos contra 2 mil o 4 mil por ejemplo entonces ahora que encuentren mi libro va a ser mucho más difícil mientras que la ventaja decíamos era que se tiene el total control del libro la desventaja ligada a esto es precisamente que ahora el autor necesita conocer sobre muchas más cosas que antes ya no se puede limitar únicamente a los aspectos literarios o de la creación literaria sino que debe también saber de diseño mercadeo promoción estar pendiente de muchos otros aspectos del libro más allá de únicamente sentarse a escribir así que ahora esperan que sean todólogos digámoslo así para estar al tanto de llevar los reportes de ventas promocionarlo etcétera y bueno eso es trabajo aparte la verdad mientras que hablábamos que el porcentaje de regalías aumenta en el caso de la autopublicación incluso llegando a veces al 100% la desventaja asociada es que aunque se logre un porcentaje mayor en teoría la verdad es que lograr concretar esas ventas se vuelve muy difícil tanto por la cantidad de competencia como decía que ahora hay así como que lograr esas ventas consumen buena parte de la energía y los esfuerzos del autor para lograr posicionar el libro darlo a conocer promover el libro promoverse a sí mismo etcétera y eso muchas veces implica que el autor termine por tener que ser una especie de experto también en plataformas en mercadeo en distribución llenar formularios legales e incluso muchas veces de impuestos también y por último la otra desventaja es que existen tantos contenidos sobre cómo autopublicar y cada uno de esos contenidos que si bien son muchas veces gratuitos pero también son de diferentes calidades hay algunos que son muy buenos y de verdad nos llevan paso a paso para alcanzar nuestro objetivo pero hay otros que la verdad también están muy mal hechos y puede llegar a presentarnos de hecho más complejo el proceso de lo que realmente es así que en este mar de información muchas veces es difícil saber por dónde empezar o saber detectar si lo que estoy leyendo o viendo o escuchando realmente me termina siendo útil para los objetivos que tengo bien ahora que tenemos claro en qué consiste autopublicar quisiera abordar el tema de las preguntas que suelo encontrar en redes sociales como les decía la primera que veo muchas veces es cómo puedo escribir un buen libro ya hablaba de eso creo en otro episodio y la verdad ya no quiero volverlo a a desarrollar porque creo que lo he hablado varias veces pero básicamente les puedo dar algunos consejos por ejemplo cómo pueden escribir bien escuchen este podcast por ejemplo no sólo este episodio sino los de las tres temporadas que llevamos ya y eso los va a ayudar también existen por supuesto otros programas que son de muy buena calidad tanto en video como en audio que los pueden ayudar otro recurso podría ser el tomar cursos de creación literaria por ejemplo en la editorial Kazam A por ejemplo tenemos el taller de creación literaria que se abre más o menos tres veces en el año y que pueden consultar en la página www.kazam.com pero pues no solamente esta editorial los tiene los imparte básicamente casi todas las editoriales los ponen a disposición de las personas así como academias en línea con distintos autores otra forma de aprender a escribir bien es crear grupos de lectores beta básicamente este es un tema también que ha estado en boga los últimos meses en las redes sociales un lector beta básicamente es lo mismo que la validación de pares en la ciencia me refiero a yo como escritor tengo a dos lectores por ejemplo beta los he elegido porque sé que son lectores ávidos sé que tienen una opinión que yo respeto que me parece interesante que realmente van a lograr ahondar con su opinión en cuestiones estructurales de mi de mi obra no solamente me lo van a devolver diciendo ay si está bonito además tienen el compromiso real de leerlo no solamente van a hacer como que lo leyeron o nunca lo van a leer y entonces es un compromiso sobre todo ese compromiso se logra porque cuando ellos publiquen algo me lo van a dar a mí también para que yo haga y responda de la misma manera que ellos me respondieron al final es una especie de taller literario pero entre pocas personas que son muy responsables y conocimientos con conocimientos profundos acerca de la literatura básicamente es muy parecido a editar o a hacer una evaluación de una obra literaria para la posibilidad de publicarla es algo relativamente parecido lo que pasa es que muchas editoriales cuando reciben obras para evaluar su publicación únicamente contestan sí o no pero no indican el por qué precisamente para no volverse un lector beta y luego recibir miles y miles de obras que no valen la pena pero en algunos casos sí decimos en el caso de la literatura de Kazama por qué estamos tomando esa decisión y lo haremos hasta que sea posible otra recomendación que les hago para aprender a escribir bien es leer definitivamente especialmente el tipo de literatura que desean escribir quiere usted escribir poesía lea mucha poesía quiere usted escribir novelas románticas lea muchas novelas románticas de verdad he visto en estos grupos de escritores algunos que quieren escribir pero no leer y lo dicen abiertamente todavía con orgullo ¿verdad? es un error es un grave error si usted no lee perdóneme pero lo que va a escribir seguramente no va a ser bueno y seguramente es lo que muchos otros están escribiendo sin nada novedoso sin ningún giro argumentativo interesante algo más bien plano tal vez lo que estoy diciendo sea un prejuicio seguramente por ahí exista una excepción a la regla pero en términos generales si usted no lee pues básicamente va a obtener un resultado mediocre de lo que va a ser y por último recordarles que no existen recetas mágicas ni tips para crear obras maestras bestsellers u obras literarias de gran calidad si existiera un tip una lista de características pues créanme que todos la compartiríamos y desde hace unos 700 años todos estaríamos publicando obras que no dejan de asombrar a la humanidad entera cosa que obviamente no sucede la otra gran pregunta que hacen en las redes sociales es ¿cómo se edita un libro? bueno otra vez este es un tema que ya he abordado precisamente en este podcast concretamente en el tercer episodio de la segunda temporada titulado el proceso editorial les recomiendo ponerle pausa a este episodio escuchar ese otro episodio y regresar si no de todos modos puedo darles algunos algunas sugerencias generales acerca de ciertos aspectos ¿cómo editar un libro? bueno en el aspecto literario yo les propongo que se pregunten y se respondan sinceramente lo siguiente su libro cumple con las características formales del género elegido en otras palabras ¿está usted escribiendo una novela? ¿realmente es una novela? ¿tiene las características de una novela? ¿es un cuento? ¿realmente llena satisface las expectativas de un cuento? y así nos podemos ir por todos los géneros literarios otra pregunta en este aspecto podría ser ¿su libro es novedoso o tiene algún valor agregado en comparación con el resto de obras similares? en este caso por ejemplo yo veo en estos mismos grupos de redes sociales mucha preocupación por mostrar siquiera dos líneas de lo que llevan escrito porque temen que les roben la idea o que los plagien alguien alguna vez preguntó ¿qué tan posible era eso? y le contestaba yo precisamente con esta pregunta ¿realmente tu obra le decía yo es tan extraordinaria es tan distinta es tan envidiable que alguien va a decir ¿vale la pena realmente sacrificar mi honor mi renombre e incluso la posibilidad de una demanda económica para hacerme pasar por su autor? yo le estoy sincero yo creo que muchas veces no de hecho la verdad es que muchos autores tienen suficiente ego como para no plagiar una obra que después públicamente les van a echar en cara no digo que no pase obviamente han existido plagios pero creo que son muy pocos casos y usualmente van a plagiar autores muy reconocidos entonces yo le diría plantéese esta pregunta y respóndasela de manera muy sincera la otra pregunta en el aspecto literario que valdría la pena hacerse es ¿su libro tiene coherencia interna? con esto quiero decir que si cada capítulo o sección en la que está dividido tiene un propósito claro en la trama y en el desarrollo de la obra ¿acaso los personajes están bien desarrollados y son coherentes con la ficción? ojo con esto ya en episodios anteriores he hablado de los tipos de personaje no quiero decir que todos los personajes tienen que tener una profundidad psicológica absoluta o deben presentar un cambio para ser personajes redondos no también podemos utilizar personajes estereotípicos o tipo que en algún momento funcionan esto lo hablé en el episodio de esta temporada cuando hablaba de los clichés literarios pero aunque sean por ejemplo personajes estereotípicos son coherentes con la ficción son coherentes con ese tipo de personaje precisamente por otro lado también preguntarse si el problema y su solución tienen sentido y si no se dejaron cabos sueltos también vale la pena preguntarse si la obra presenta demasiados clichés literarios de los que hablaba hace un rato y que les recomiendo en este caso escuchar el segundo episodio de esta tercera temporada para saber qué clichés existen y más o menos poderlos detectar todo lo anterior es una edición en el aspecto literario pero también hay aspectos técnicos que tomar en cuenta en la edición por ejemplo preguntarse si su libro tiene erratas errores mecanográficos u ortográficos y si en general su libro está bien redactado obviamente para esto la única solución es leer y releer muchas veces la obra y también eventualmente dejarla descansar porque a veces nos llegamos a saber incluso la obra que estamos escribiendo de memoria y entonces asumimos que leímos algo cuando realmente no estaba escrito usualmente pasa con las preposiciones por ende es bueno a veces dejar descansar si es una obra larga uno o dos meses y retomarla hasta entonces o pedirle a una tercera persona ojos frescos para leerla y que vaya marcando ese tipo de errores por ejemplo obviamente esa persona debe saber también tanto como nosotros o más de redacción ortografía etcétera porque si no va a terminar agregando más errores a la obra en el aspecto técnico también habría que preguntarse si la diagramación de las páginas internas es amigable al lector en cuanto a tamaño y tipo de fuente así como en general en su estructura de espacios estoy estandarizando el uso del espacio por ejemplo entre párrafos la sangría el espacio entre títulos y primer párrafo o entre títulos y subtítulos entre subtítulos y el último párrafo anterior y el primer párrafo o el siguiente los números están correctamente alineados todos este tipo de cuestiones de diagramación la otra pregunta técnica podría ser si la portada la contraportada y el lomo coinciden realmente en tamaño con el libro que quiero hacer en este caso ¿verdad? en este caso pues imprimirlo o hacer pruebas porque muchas veces puede ser que en pantalla lo veamos de cierto tamaño pero a la hora de imprimir no funcione muchas veces esto pasa también cuando a la impresión en pdf incluimos líneas de corte o incluimos algunos signos de impresión o de imprenta que de alguna manera reducen el tamaño también a la hora de mandar imprimir reducir al tamaño de la hoja o utilizarlo al 100% nos puede generar algún tipo de error de tal manera que al final aunque creamos tenerlo bien puede ser que nos dé algún problema y por último en cuanto a editar algunos aspectos comerciales valdría la pena también preguntarnos antes de lanzarnos o de emprendernos en esta aventura por ejemplo tu libro tiene una calidad una cantidad de páginas o caracteres y un empastado que permita ofrecerlo a un precio competitivo por ejemplo hace unas cuatro semanas estaba evaluando un libro que nos enviaron aquí a la editorial que a la hora de calcular su paginaje resultaba ser un libro de 650 páginas es un libro que al menos para esta editorial se sale completamente no solo de nuestras posibilidades económicas sino que en general nunca hemos publicado un libro tan grande incluso pensar en publicarlo en dos tomos era económicamente inviable porque el precio del libro terminaría siendo tan elevado que tendríamos muy pocas ventas y el riesgo de sacar un tiraje por muy pequeño que fuera de ese libro era demasiado elevado tomando en cuenta que el autor pues la verdad no era conocido y que la obra aunque era medianamente buena pues no era extraordinaria y todavía había que trabajarla bastante y se lo comunicamos al autor y bueno esperamos que de hecho en estos momentos él esté trabajando en su obra pero eso es importante o sea realmente estamos escribiendo una obra que es comercial o es una obra tan grande o incluso a veces también tan pequeña que no sea comercial precisamente en estos grupos de redes sociales que les comentaba preguntaba a alguien si era viable hacer un libro de 40 páginas es viable claro que sí ahora la cuestión es que con un libro tan corto muchas veces va a encontrarse con quejas de los compradores porque no les va a aparecer el precio al ver un libro tan pequeño casi siempre casi nunca un libro grueso presenta reclamos pero un libro pequeño sí a la gente no le gusta pagar por un libro que sea tan pequeño la otra cuestión es si usted va a promocionar sus libros y a gestionar las ventas y los envíos es probable que un libro tan pequeño termine siendo más barato que el envío y entonces a la gente tampoco le va a aparecer pagar cierta cantidad por el libro y pagar más que por el libro por el envío entonces hay que verlo en aspectos comerciales también en este aspecto también preguntarse si la portada que se diseñó destaca dentro de las miles más que va a encontrar la otra persona en la librería física o en línea y si llama realmente la atención y ojo con esto porque muchas veces tenemos cierta estética y la queremos imponer es viable pero bueno no sé otro problema que encuentro muchas veces es que quieren poner ciertas ilustraciones por ejemplo el primer dibujo de mi hijo o o un dibujo que yo hice a lápiz y realmente no soy tan buen dibujante entonces no termina perjudicando más ese tipo de portada que realmente una portada bien diseñada otra cuestión es que muchas veces también ya que nos da miedo hacer el trabajo de un diagramador pero no el de un corrector de estilo o el de un editor entonces utilizamos plantillas que nos dan muchas plataformas para diseñar nuestro propio portada y contraportada y terminan siendo aunque funcionales bastante insulsas bastante poco llamativas digámoslo así y por cierto muchas veces también habría que preguntarnos si la portada es coherente con el título porque he visto ciertas portadas que no mucho también y aquí quiero tomarme un segundo para hablarles cierto tipo de portadas miren si van a utilizar ilustraciones tienen que ser buenas ilustraciones muchas veces he visto ilustraciones sobre todo en cuanto a proporción del cuerpo humano que están muy mal y eso más bien se siente un rechazo hacia la obra recordemos que todo entra por los ojos y una portada fea la verdad es que por muy bueno que sea el libro puede ser que pierda muchas ventas otra cuestión es que hay composiciones que son lugares comunes prácticamente por ejemplo el libro de poesía que tiene una rosa en la portada o un florero valga la redundancia con flores muchas veces rosas no perdón me pareció a mí un libro de poesía con una rosa en la portada ni siquiera lo abro es un cliché total y absoluto lo mismo fotografías del cielo fotografías de aves fotografías de aves en los cables de la calle de luz eléctrica por ejemplo otro cliché vamos a ver hay tenía uno en mente en este momento pero no lo recuerdo era era cerca de poesía pero bueno así una mano con una pluma con una pluma fuente escribiendo con obviamente con una muy bonita caligrafía sobre un pergamino si o una pluma no fuente sino estas plumas que se utilizaban por allá del siglo 16 más o menos para escribir sobre un pergamino ese tipo de diseños peor una mano con una pluma escribiéndose en un pergamino con una bonita caligrafía y una rosa menos ese es el cliché de los clichés sobre todo para un libro de poesía entonces busquemos cosas diferentes saliendo ya del tema de la portada y espero no haber ofendido a nadie pero si son clichés es importante que pongamos especial atención en el aspecto comercial al título debería ser un título corto cuando hablo de corto quiero decir que puede escribirse en una línea exagerando en dos y yo no usaría jamás más de siete palabras y que sobre todo enganche al lector que al leerlo uno diga esto me interesa y también la contraportada es importante porque la contraportada es el cierre de la venta así como la portada nos dice este libro te puede interesar la contraportada es lo que me termina de decidir por comprarlo ahí conozco al autor entiendo por qué escribió ese libro y por qué es un experto en este tema por decir algo y también conozco las generalidades del libro para saber de qué va a tratar entonces es muy importante la contraportada yo les diría y este es otro cliché que no dejen la contraportada en las manos de otro autor o de un amigo por mucho que los quiera realmente muchas veces ese tipo de ese tipo de textos terminan adulando al autor y al lector realmente no le dicen mayor cosa es preferible un texto breve que informe al lector de qué va el libro y cuáles son las cuál es la experiencia del autor que una carta gigantesca del mejor amigo diciéndole que está muy orgulloso del autor porque a uno como lector la verdad es que le resulta irrelevante por último les sugiero evaluar si valdría la pena o si tienen las posibilidades de contratar ayuda profesional en ciertos temas ya hablé de un diagramador un corrector un editor pero si no no tienen esta posibilidad les diría también podrían pedirle su opinión a un experto en el mundo editorial ¿quién? un librero usualmente los libreros son personas muy accesibles platicadoras y si ustedes les regalan por ejemplo una copia de su libro seguramente les va a dar por lo menos sugerencias de primera vista sobre el título la portada la contraportada el grosor el precio que podría llegar a tener en la competencia aspectos que podrían destacar y ya si logran enamorarlo o enamorarla para que lea el libro completo pues podría llegar eventualmente a convertirse en ese lector beta que al final si es bastante provechoso terminando este tema sobre aspectos importantes en la edición o cómo editar pasemos a la otra pregunta que se hacen muchas veces en redes sociales que es ¿recomiendan usar Amazon? bueno para responder de forma clara breve y directa mi respuesta es sí ¿por qué? porque es la mayor librería en línea la más grande del mundo es como que si usted me dijera ¿será que vale la pena estar en la librería más grande más importante de mayor acceso de mayor representación en la historia de la humanidad? yo diría que sí y si usted tiene la posibilidad hágalo además Amazon le permite ofrecer además de su libro impreso en varias opciones tamaños tapa blanda tapa dura y a la vez participar perdón también ofrecerlo como libro electrónico y participar en programas especiales como por ejemplo Kindle Unlimited que consiste en que las personas que tienen Kindle pagan una suscripción para poder descargar cierta cantidad de libros de Amazon de manera gratuita ante comillas porque pues ya están pagando su suscripción pero entonces su libro entra en este programa así que es posible que llegue a más personas claro le pagan una menor cantidad en estos casos pero su mercado se extiende un montón porque entonces ya las personas no tienen que pensar ay será que vale la pena comprar este libro porque ya lo tienen pagado digámoslo así otra de las de los programas que ofrece Amazon por ejemplo es Matchbox que permite ofrecerle a la persona que compre su libro impreso la versión electrónica por mucho a menor cantidad de dinero a veces compramos un libro impreso lo olvidamos en casa y nos toca hacer una larga cola decimos que lástima que no traje el libro y entonces si están en Matchbox pueden verlo en su celular en su tableta etc y de esa manera continuar con la lectura y otra gran ventaja de Amazon es que pueden ponerle el precio que ustedes quieran a su libro y participar en varios mercados que eventualmente pueden elegir porque digo eventualmente porque es una de las desventajas vamos a hablar ahora entonces de las desventajas que presenta Amazon y el motivo por el cual bastantes escritores no recomiendan inscribirse en su programa primero es complicado la verdad comenzar a vender por la gran cantidad de papelería que exigen y si exigen por ejemplo copia de del documento personal de identificación de su número de registro tributario y bueno no recuerdo en estas alturas que otro tipo de papelería pero si hay que enviarlas a un correo especial escaneadas y además llenar varios registros e incluso formularios jurados que acerca de el pago de impuestos cosa que muchas personas ahí es donde ya no se sienten cómodas ya que tienen que jurar ante otro estado que por ejemplo pagan cierto tipo de impuestos o la papelería es un poco compleja de comprender y esa papelería usualmente está en idioma inglés entonces hacer todo ese trámite por vender un libro o dos tal vez en nuestra vida es un poco complejo en el caso de una editorial pues vale la pena porque se hace una vez y está uno constantemente subiendo libros a esta plataforma sin embargo para un individuo con un título o dos pues puede ser eventualmente un poco desgastante y frustrante también otra desventaja de amazon es que es bastante complicado utilizar y llenar los requisitos de calidad técnica para poder subir los libros a las plataformas esto sobre todo sucede obviamente en las primeras veces y en especial para la versión impresa de los libros la versión electrónica no es tan difícil eventualmente se puede subir incluso un archivo word aunque hay que revisar que no genere problemas cosa que a veces puede llegar a ser complicado también especialmente si utilizamos no sé tablas o muchas ilustraciones dentro del archivo pero la versión impresa si llega a ser un poquito complicada generarla y entonces eso nos puede parecer frustrante también otra desventaja digámoslo así de Amazon es que uno como autor o como editor puede elegir entre ganar entre el 35 perdón no entre usted puede elegir ganar el 35% de regalías o el 70% de regalías uno pensaría pues obviamente elijo ganar 70% de regalías porque gano más pero obviamente esto tiene sus ventajas y desventajas si usted gana el 70% de regalías Amazon le prohíbe participar en los mejores mercados para libros esto literal específicamente para el caso del español implica que usted no podría vender su libro en España en Estados Unidos en México en Colombia en Chile y en Brasil ya sé que en Brasil no hablan español pero lo meten como parte del mercado entonces si no vende esos libros ¿dónde se supone que lo puede vender? pues por ejemplo en Guatemala en El Salvador en las Filipinas allá no hablan español pero lo puede vender ahí entonces son mercados que obviamente no consumimos tanto libro y mucho menos electrónico sin embargo quiere participar usted en los grandes mercados editoriales entonces debe ganar el 35% y dejarle el resto de ganancia a Amazon y con eso pues sí puede participar en todos los mercados otro problema que presenta Amazon es que al participar en aquellos programas que le comentaba al principio como Kindle Unlimited se obliga al autor a ser un autor exclusivo de Amazon usted ya no podría subir su libro a otras plataformas que ofrecen servicios similares y por último la gran desventaja que es la que siento yo que tiene Amazon es con algunos países de Latinoamérica hago aquí la aclaración en países como México Costa Rica Argentina Colombia Brasil etcétera Chile no tienen esta desventaja porque tienen mercados literarios más grandes su economía es mucho más grande y usualmente sus habitantes tienen mayor poder adquisitivo por lo que Amazon se ha dedicado a llegar hacia ellos sin embargo en países pequeños como el que yo vivo Guatemala El Salvador Honduras otros países no sé Uruguay Paraguay no sé creo que Bolivia también Perú tenemos grandes problemas para recibir los pagos de Amazon ¿cuál es la forma usual de Amazon de enviar pagos? usted puede elegir que le hagan depósitos bancarios pero no no en el banco de su país tiene que ser en un banco estadounidense preferiblemente Wells Fargo Bank pero bueno puede ser cualquier banco estadounidense así que si usted tiene una cuenta en Estados Unidos a la cual pueda acceder por medio a la cual pueda entrar perdón por medio de internet entonces pues no tiene mayor problema pero si como yo usted no tiene una cuenta en Estados Unidos no le pueden depositar el dinero la otra forma de pago es por medio de cheques esto al menos en mi país por ejemplo es un grave problema porque aunque ya tenemos correo usted dirá en qué país vive Javier Martínez pero en Guatemala hubo muchos años casi dos décadas en la que no hubo correo por problemas de corrupción interna la verdad es que de todos modos no es muy confiable que le llegue un correo un cheque por correo porque pues abiertamente la corrupción es muy amplia y nos lo pueden robar se puede perder o como acaba de pasarme por cierto me llegó con dos años de atraso eso les hablo de la semana pasada me dio un cheque con dos años de atraso y entonces el cheque ya no es válido por ejemplo aunque llegara a tiempo que me ha pasado el otro problema es que los cheques que manda Amazon están en las divisas correspondientes si usted vendió libros en Japón que me ha pasado me llegaron cheques en yenes vendí libros en Europa me llegaron cheques en euros y resulta que al fin logré encontrar un banco en Guatemala que me permitía depositar estos cheques de Wells Fargo Bank pero únicamente en dólares todos los demás cheques en otro tipo de divisas simplemente no los aceptaban y entonces tuve que ver yo que hacía con con Amazon y la otra forma de recibir el pago puede ser a través de Paypal sin embargo que es una especie de cartera electrónica sin embargo Paypal tampoco trabaja con Guatemala quiere decir yo puedo conectar Paypal a una tarjeta de crédito débito guatemalteca y depositar de mi dinero en Paypal para hacer compras por ejemplo pero no la puedo usar como proveedor no puedo pedir bueno si puedo pedirle a Amazon que me pague en Paypal y tenerme dinero ahí pero lo que ya no puedo hacer es pasar el dinero de Paypal a una cuenta bancaria guatemalteca por ejemplo no puedo convertir ese dinero de Paypal en que sales de verdad en papel moneda para poder ir a la tienda del barrio de la esquina y comprarme una Coca-Cola por ejemplo no se puede lo que puedo hacer es utilizar ese saldo en Paypal para gastarlo en otras tiendas en línea que si acepten pago en Paypal cosa que también limita las opciones muy bien entonces es bueno o es malo Amazon depende en qué país esté usted depende qué posibilidades tiene usted y sobre todo si usted tiene paciencia para llenar los formularios una buena cantidad de libros que valga la pena llenar los formularios y si tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos lo ayudaría de sobremanera la otra pregunta que se hacen es recomiendan otras plataformas que no sean Amazon la respuesta en general es sí además vale la pena ampliar la posibilidad del mercado al cual usted pueda llegar si el internet nos permite llegar a tener acceso a información pues entre más disponible esté mejor sin embargo recordemos que cada una de esas plataformas tiene sus propios requisitos para que usted pueda subir sus obras y también sus propias plataformas que tienen diferentes formas de utilizarse entre las más conocidas está Wattpad que muchas veces la critican por ser o centrarse en obras románticas especialmente dirigidas a quinceañeros y que solamente le pagan a un autor cuando éste llega a tener muchos miles de de vistas o de lecturas ¿verdad? por cierto Amazon solamente le va a mandar cheque o hacer un pago cuando usted haya logrado juntar cien dólares de regalías así que si usted tiene por ejemplo cincuenta dólares treinta y cinco dólares setenta y cinco dólares jamás le va a hacer un depósito tiene que esperar hasta juntar cien entonces Wattpad es similar pero le va a empezar a pagar hasta que usted tenga cierta cantidad de lectores otra plataforma que les recomiendo es Smashwords la cual le permite distribuir a muchas otras plataformas pero no agrega ninguna forma de protección de derechos de autor esto si quiere decir que le pueden plagiar su libro lo puede comprar Pepe y Pepe mandárselo a Juan Pedro María Isabel etcétera lo puede redistribuir y de esta manera pirateárselo otras plataformas importantes son por ejemplo iBooks que es la de Apple pero en este caso se requiere que usted tenga una computadora marca Apple no estoy bromeando es muy en serio usted tiene que tener una computadora Apple además de modelo reciente en la cual descargar un programa especial para poder subir sus libros a esta plataforma de Apple y hay otras por supuesto como por ejemplo Barnes & Noble Google Books y muchas otras como llegar a la mayoría yo lo que le recomendaría es contratar a un agregador una empresa agregadora de lo que lo que hace es que usted sube el libro con ellos y ellos se encargan de redistribuirlo a ese montón de plataformas y de lidiar con los distintos formatos y de hacer los cambios que sean necesarios recopilar la información recopilar los pagos obviamente se van a quedar con una comisión por todo esto o sea por ejemplo si en Amazon usted ya tenía el 35% nada más de regalías tendrá que darles el 5 o el 7% a este agregador para que le den su 27% supongamos de las ventas pero es mucho más sencillo que estar lidiando con cada una de las plataformas y sus distintos requisitos y sus distintas características retomando entonces lo que yo le diría que es importante a la hora de pensar en autopublicar es definir concretamente que quiere hacer usted con ese libro que quiere autopublicar quiere hacer dinero extra con ventas eventuales de su libro ok es una buena idea quiere vivir de esto es posible pero muy difícil y concretamente de un solo libro no lo va a hacer tendría que pensar en tener por lo menos de 5 libros en adelante en distintas plataformas y aún así le diría que realmente es solamente un dinero extra se quiere dar a conocer como autor ok eso es más factible y eso creo que es un objetivo que si puede lograrse quiere ser descubierto por una editorial grande y que ellos lo publiquen en el futuro es un poco soñador pero bueno acaso no soñamos todos y en ese caso pues habría que promocionarse más habría que moverse más pero también es un objetivo diría yo bastante factible esto está muy ligado también con el concepto de éxito editorial que es alcanzar el éxito editorial quiero darles dos ejemplos en 1937 se publicó El Hobbit de Tolkien y hoy 85 años después ha vendido 100 millones de copias esto quiere decir que se venden cerca de 1.18 millones de copias de El Hobbit al año alrededor de un millón pues de copias al año de este libro es un éxito editorial yo diría que sí otro ejemplo sería Harry Potter y la piedra filosofal obviamente de Rowling que se publicó originalmente en 1997 con un tiraje de 500 copias de lo que voy a hablar más adelante que es como el estándar de un primer tiraje y hoy 25 años después ha vendido 140 millones de copias esto quiere decir que vende en un promedio de 5.6 millones de copias al año de Harry Potter y el último ejemplo que quiero darles es un libro publicado en 1998 El Alquimista de Pablo Coelho que a la fecha ha vendido 500 millones de copias quiere decir que vende un promedio de 20.8 casi 21 millones de copias al año estamos hablando entonces de El Alquimista con 21 millones al año Harry Potter con 5.5 millones al año y de El Hobbit con 1.2 casi millones al año son estos éxitos editoriales claro que sí sin embargo entonces que es lo que se considera un best seller que muchas veces lo vemos en las librerías le ponen el sello de best seller a un libro resulta que esta idea o este sello de best seller varía de una editorial a otra lo que para Kazam A es un best seller no es lo mismo que para otra editorial ¿verdad? Gregos por ejemplo sin embargo en el mundo editorial se concibe o hay una definición generalizada que indica que el best seller debe vender al menos 10.000 ejemplares en un año esto en todas las fuentes que encontré siempre hacían la mención que era lamentable porque no hace muchos años antes del COVID un best seller debía vender 20.000 copias al año ¿sí? entonces estamos hablando de 10 a 20.000 copias en un año en otras editoriales por ejemplo la del planeta conciben que un libro best seller es aquel que vende en forma explosiva y muy rápida en sus primeros meses y años y suelen definirse como page turners o sea que no pueden dejar de leerse ¿sí? perdón la definición anterior es genérica la siguiente es la de editorial o grupo planeta que afirma que un best seller son aquellos libros que trascienden a su género y a un lector único o sea que se salen de su nicho escribe usted poesía su nicho su mercado nichos los lectores de poesía pues ya no lo van a leer solo poetas y lectores de poesía lo van a leer cualquier tipo de lector los técnicos los que leen libros de derecho los que leen novelas etc y el best seller además según el grupo planeta crea una comunidad que conecta a distintos lectores y estos se convierten en fieles seguidores del autor en otras palabras para ellos un best seller es aquel que logra crear un fan club o un grupo de fans o un grupo de admiradores que siguen no solamente la obra sino que siguen también a el autor aquí vale la pena comentar que según la página estatista.com entre 2004 y 2020 en España se editaron anualmente más libros de los que se vendieron esto implica que ha habido una pérdida sostenida realmente en las editoriales ¿por qué mencionó esto? porque quisiera que pensemos si nos vamos a autopublicar ¿cuál es el tiraje que deberíamos manejar? para esto voy a dar números del país donde vivo pero usted también haga cuentas con sus respectivos números en Guatemala por ejemplo el último censo del 2018 registró que tenemos 14.9 millones de habitantes de esos casi 15 millones 2.5 tienen terminado el diversificado y estudios de licenciatura o de posgrado ¿por qué me centro en este grupo? porque voy a asumir y este es obviamente un sesgo mío es un un prejuicio si usted lo quiere total y absolutamente pero voy a asumir que las personas con estudios completos leen más o son más proclives a ser lectores que aquellas personas que no han terminado ni el diversificado supongamos que de esos .5 millones de personas que han que tienen estudios un quinto de ellos han logrado tener hábito lector aquí estoy siendo sumamente positivo y estoy teniendo altísimas expectativas dígame usted si no coménteme en redes sociales si es verdad que una de cada cinco personas tiene realmente hábito lector yo diría que no pero bueno manejemos ese número ok eso quiere decir que en Guatemala hablamos de 500 mil personas medio millón de personas que si tienen hábito lector ese señores es nuestro mercado meta a esas 500 mil personas les podemos vender libros si ahora bien imagínese usted que no podemos llegar obviamente al 100% de ese mercado y entonces nos vamos a quedar con un número bastante conservador queremos llegarle al 0.1% no al 1% al 0.1% de ese mercado guatemalteco si esto implica que tendríamos que invertir alrededor de 15 mil quetzales lo que sería alrededor de 2 mil dólares para imprimir 500 libros si encontramos una imprenta por supuesto que acepte sacarnos un tiraje de solo 500 cosa que va a ser muy difícil y para colocarlos necesitaríamos vender cerca de 43 copias al mes más de uno al día 43 copias al mes los meses tienen de 28 a 31 días son más de una copia al día sin parar un solo día obviamente la vida media de un libro es de 5 años y conforme pase más el tiempo el libro deja de ser una novedad y por ende nos va a costar mucho más venderlo conforme pase el tiempo esto nos permitiría pensar en 5 años de ventas vender 100 libros al año lo cual implicaría vender 8 libros al mes o vender 2 libros a la semana sin detenernos ok 2 libros a la semana no puedo dejar ninguna semana sin vender al menos 2 libros bueno eso si es algo viable es algo a lo que digamos me puedo comprometer entonces ¿cuál es mi tiraje? 500 como les dije además tenemos que pensar que el autor tiene usualmente otros trabajos otras cosas que hacer y a veces también otras obras pendientes de escribir y de promover así que yo les diría 500 es un número 500 libros para venderse en 4 en 5 años es un número es un número viable básicamente y aún así tiene usted la obligación de vender 2 libros a la semana ¿por qué les hablo también de 500 libros un primer tiraje? bueno además de que es el estándar en la editorial en el mundo editorial ya vimos que ese fue el tiraje por ejemplo de Harry Potter y es también el primer tiraje de casi todas las obras a nivel internacional realmente esto viene de una reflexión personal yo trabajé muchos años antes de trabajar en Kazama en una editorial en una de las más grandes de Iberoamérica y sé de buena fuente yo estuve ahí que ellos manejan tirajes de 4000 copias para una temporada de 4 años esto quiere decir que esperan pues tienen la expectativa de vender 1000 libros al año pero cuidado 1000 libros al año con una fuerza de ventas especializada dedicada a tiempo completo de entre 20 a 25 vendedores a nivel nacional además es una editorial gigantesca multinacional que tiene todo el dinero del mundo para invertir en publicidad y promoción y además hacer uso de su renombre y de su fama para colocar esos libros si eso no fuera suficiente no estoy hablando de libros de literatura les estoy hablando de textos educativos en otras palabras están hablando de un mercado cautivo donde a usted como padre de familia lo obligan por así decirlo a comprar el libro que eligió el docente o eligió el colegio si una editorial de estas características espera vender 1000 libros al año con 20 a 25 personas dedicadas todo el tiempo no veo tan fuera de foco que pensemos en lograr vender 100 copias al año nosotros como personas individuales la verdad al final de todo esto es que usted nunca podrá saber si su libro es un éxito o no si no define desde antes los objetivos y las metas de una manera medible para que sea además algo que pueda ir anotando digámoslo así y también de manera coherente y realista con la el contexto económico y lector de su país ¿le parece a usted muy poco un tiraje de 500? bueno hágalo de la cantidad que usted quiera pero sepa que entonces tiene que mover cierta cantidad de libro y que ese libro tiene que estar a cierto precio para que sea competición perdón para que sea competencia con otros títulos similares aquí aprovecho para hablarles de un servicio por cierto que presta la editorial Kazam A que se llama impresión bajo demanda como les decía si usted piensa autopublicar lo mejor es que contrate profesionales para cada una de las etapas no solamente para la diagramación que es donde usualmente se contratan quiere decir contrate profesionales para la edición y para la corrección también en este caso hay empresas como Kazam A que ofrecen sus servicios editoriales y obviamente entre más experiencia mejor este es el tipo de servicio que definimos nosotros como impresión bajo demanda y que prestamos básicamente la impresión bajo demanda es un paquete que ofrecemos a los escritores que se quieren autopublicar en formato impreso si es para que tengan su libro impreso básicamente consiste en dos pasos un primer paso y que tiene su propio costo consiste en preparar el texto para que pueda ser impreso esto incluye la edición la corrección y la diagramación tanto de las páginas internas como de la portada el lomo y la contraportada lo que usted se lleva al final del paso número uno son sus artes finales de impresión y una muestra impresa en este caso se cobra dependiendo del tamaño del libro en el sentido de la cantidad de palabras que tiene una vez se tiene el arte final se pasa al paso número dos que también tiene su propio costo y el cual es obligatorio si usted tomó el paso uno el cual consiste en la impresión la característica en este caso en Kazam A es que usted puede elegir tirajes muy cortos de 25 copias 50 100 y hasta 350 copias obviamente al tener menor cantidad del tiraje el costo puede llegar a ser un poco más alto que en una imprenta tradicional pero al mismo tiempo disminuye la incertidumbre en la inversión ¿qué quiero decir con esto? mientras que en una imprenta tradicional le van a cobrar por ejemplo 30 quetzales por su libro imaginemos este precio lo van a obligar a sacar un mínimo de un tiraje de mil copias ¿sí? lo cual implica que entonces si el libro vale 30 y usted saca mil es una inversión de 30 mil quetzales estoy hablando más o menos de 4 mil dólares mientras que con nosotros ese libro si le va a salir más caro para hablarles clara y sinceramente el libro que en una imprenta le salga a 30 tal vez con nosotros le salga a 45 quetzales pero con nosotros usted puede mandar imprimir 25 copias lo cual sería una inversión de mil 125 quetzales o 150 dólares en otras palabras en una imprenta tradicional usted para sacar un tiraje de autopublicación de su libro tendría que invertir 4 mil dólares pero con nosotros usted saca 25 e invierte 150 dólares por darle un precio en general no son precios reales estos precios son promedio digámoslo así ¿sí? ¿qué pasa cuando se terminan sus 25 copias? pues puede mandar a pedir otras 25 otras 50 otras 100 dependiendo lo que usted proyecte vender a la siguiente en la siguiente ocasión y aclaro que en este servicio la editorial Casam A no interviene en la distribución ni en la comercialización de su libro lo que implica que el 100% de la venta es para usted y usted puede dejar su libro en librerías a consignación promoverlo en redes sociales montar su propia tienda en línea y a cómo usted lo distribuye y lo venta ya es cosa de usted muy bien aprovecho entonces ya para despedirme les recuerdo mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como Pacam los invito a seguir a nuestro patrocinador la editorial Casam A tanto en Twitter YouTube Facebook e Instagram como arroba Casam A ¿nos quieren apoyar? pues gracias por favor compartan y comenten este episodio en redes sociales y por qué no compren los libros o soliciten una cotización para los servicios de la editorial Casam A les recuerdo que en los enlaces a estos servicios que mencioné van a encontrarlos en la descripción del episodio y nos escuchamos el próximo viernes de charlas charlas literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casam A encuentra este y otros episodios en Spotify Google Podcast Apple Podcast YouTube y otras plataformas similares contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlas literario en la descripción